Vueles del sol, me duele contigo, perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites, morena mía, desde esta vía no escucho tu voz No sé quién eres, no sé quién soy No sé quién soy